Con un grupo de 20 conductores de transporte público inició el ciclo de capacitación por parte de la Inspección de Tránsito y Transporte en temas como servicio al cliente, normas, seguridad vial y otros más. La idea es que podamos enseñarles, actualizarles, recordarles un poco sobre la norma, sobre el manejo defensivo, sobre la conciencia que se debe tener en la vía, cero distracciones y más seguridad. Para los asistentes es una buena oportunidad para mejorar en la prestación del servicio a la comunidad, además de adquirir conocimientos para aplicarlos en su entorno laboral. Muchos aspectos se aprenden aquí, sobre las normas de tránsito, las nuevas normas y las señalizaciones. Pues ahora que estoy empezando me sirve mucho porque no tengo mucha experiencia en el transporte público, pero me sirve para mejorar cada día más y prestar el servicio a los usuarios. En total son 40 horas de capacitación con su respectiva certificación. La meta es que todos los conductores de empresas de transporte público de Barranca Bermeja asistan. ¿Cuáles son esas conductas que debemos sacar ya de nuestra cotidianidad? La idea es que tengamos conductores competentes en la materia, que sean profesionales y que se apunte a mejorar el servicio público. Los talleres se desarrollan en la sala de juntas Antigua Guardia de la Inspección de Tránsito y Transporte.